Una forma de reír Y una forma de llorar Escuchaste esa canción Un recuerdo nada más Come con el tenedor ¿Qué más te da? Duermes en tu habitación ¿Y dónde está? Un susurro puede ser Mi manera de gritar Y en la casa esta canción No ha parado de sonar Adivina qué hora es En mi reloj Tarareo esa canción Un poco más Hoy te voy a descifrar Esa foto que escogí Una caja para ti Y emborro en otro papel Haz la cama de una vez Por todas Tapatillas que romper ¿Quién sabe? Un secreto que esconder Y ese cuadro en la pared No está recto puede ser Un error de apreciación Me trajiste ese balón Que te pedí Un muñeco que cuidar Has mojado el ascensor Y el azul es un color Que me gusta contemplar Puede que hoy diva Algo más Algo más Para ti Y emborro en otro papel Haz la cama de una vez Por todas Zapatillas que romper ¿Quién sabe? Un secreto que esconder No me digas nada más ¿Qué demonios hago aquí? No es tarde Me trajiste ese balón Que te pedí Un muñeco que cuidar Has mojado el ascensor Y el azul es un color Que me gusta contemplar Puede que hoy diva Te amo Un mal Balanteate otra vez Como un barco de papel Y en la silla Este señor No parece comprender Puede que hoy diva Te amo Algo más 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 Puede ser un error de apreciación